Suerte para todos, sobre todo los amigos que van rumbo a los seis, listas, se abrieron las puertas en la prueba que cierra la programación, tiene retraso, Caramilla y Conchita Dancer quedan en el último puesto, va Queen Mother a destacar en los primeros metros, Matemáticas se acomoda en el segundo, en el tercero, Llamarada Queen para la cuarta colocación, Miesto habituando en el quinto puesto por la baranda Boas, el sexto lugar es en el centro para Miss María Daniela, en la séptima colocación avanza por la parte central de la cancha Mamba Mentality, al costado de esta en el octavo lugar intenta avanzar Doña Vero por fuera, se está incorporando también en la pelea a la Bastilla, lo viene quedando Queen Banemar junto a esta, trata de movilizar Lady Piannis en el antepenúltimo, Caramilla penúltima, para el ejemplar cerrando filas, Doña Sila, Señora Sila en el último puesto, Llamarada Queen va a liderar el grupo en los primeros metros en 23 segundos, dos quintos, Llamarada Queen al frente, Queen Mother en el segundo, Matemáticas pasó el segundo ahora, Queen Mother queda en el tercero, Endereza ya, en terrenos de la recta definitiva, Llamarada Queen al frente con cuerpo y medio, en el segundo Queen Mother intenta regresar, cambia la línea de acción, ahora Queen Mother se bate adentro, restan aproximadamente 150 para la meta, Al frente Llamarada Queen, vuela al final el uno, Ambuas pero para el segundo, difícilmente derrotan a la pupila de José Rodríguez parando, Llamarada Queen, Ambuas en el segundo, Matemáticas en el tercero, pareada con Queen Mother, En el quinto arriba, Queen Mother, posteriormente en las restantes posiciones, Miss María Daniela, más atrás la bastilla, entre ellas, mi esto habituando, Caramilla, Lady Pianis, Doña Vero, Mamba Mentality en el penúltimo puesto, Conchita Dancer y Señora Sila en el último puesto, Llamarada Queen cierra la tarde, línea de Don Omar Callan. Parciales, 23 segundos, 2 quintos en los primeros 446, 4 los 800, 1 13, 4 73, 4 los 1200 con un remate en los últimos 400 de 27 flat, comentarios profesionales en la voz de Manuel Rodríguez. Bueno, en la anterior se esperaba la victoria y esta yegua no respondió, partió en velocidad.